Hola, ¿qué tal amigos de Gloob? Bueno, seguramente han escuchado Lo es más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora Miren, allá arriba en el cielo, ¿o qué es? ¿Un pájaro? ¿Un avión? No, es Superman Y hoy, 12 de junio, en su honor, estaba recorrando su salto a la fama por las páginas de Action Comics número 1 en 1938 Esta idea llegó gracias a This Entertainment que en el marco de los 75 años de Superman, celebrados en el 2013 buscaron aprovechar estas bodas de diamante del personaje como el primer superhéroe de los cómics a la par del estreno de la película Man of Steel dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Henry Cavill Tanto es el gusto por este personaje que se hizo un proyecto de ley en la ciudad de Cleveland, Ohio declarando a partir del año 2013 que el día 12 de junio de cada año sería conmemorado como Superman Day a manera de homenaje a Jerry Singel y Joe Shuster los creadores del hombre de acero quienes vivían en Cleveland A raíz de esto, los fanáticos de Superman, de todo el mundo celebran este día portando alguna prenda del logotipo del hombre de acero Y por cierto, Smash y DC Comics México nos ofrecen Action Comics número 1000 un número que hace homenaje a la historia de los más de 80 años de la creación de esta persona Yo soy Laura Zandoval, ya sabes, síguenos aquí en LukeMX y así que feliz Superman Day ¡Gracias!